Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Elena, empiezas tú Pregunta, dale ¿Qué querés saber? Cuando publicó en el Buenos Aires Al principio los primeros libros ¿Pensó que iba a tener la cantidad de obras Tan importante que tiene en la actualidad? Cuando era joven Pensé mucho más La verdad después no di para tanto Yo gozaba pero la perfección en los movimientos Y la velocidad exagerada En producirlos me hacían dudar del resultado Callo, olvido y perdón Y así voy a llegar a los 190 años Con salud Norma Es difícil para vos Callo, olvido y perdón No sé si podré Mamma mía No, estoy Estoy lleno de malestares Ahora me duele el dedo como la puta madre que lo parió Menos mal que llevo herramientas Sí Pregunta A ver Elena, ¿qué quieres preguntar? Un poeta Eres un poeta que ha escrito sobre todo ¿Qué? Que eres un poeta que ha escrito sobre todo O casi todo Y que no ha dejado de escribir Sí ¿Qué consejo podría darle a las nuevas generaciones que pretenden iniciarse o manejarse en el mundo de la escritura? Que aprendan a sentarse Sentarse a escribir Para escribir hay que estar sentado en una silla Así como estoy yo con una mesita Y si no, qué va a ser La gente quiere escribir o está bailando Es que Gregorio Marañón decía que un instrumento muy importante era la silla para sentarse y escuchar al paciente Exactamente Un instrumento de trabajo Yo me acuerdo que tuve que cambiar de silla porque me dolió la espalda Tuve que poner una silla más recta Me iba a soñar esa ¿Cuánto hace que escribo, eh? Hace mucho tiempo ¿Internet favorece la cultura y la diversidad o es otro medio de control y distracción al ciudadano? No, eh, ¿cómo son las primeras palabras? Internet favorece la cultura y la diversidad Favorece eso y también favorece la estupidez ¿No? Y no sé si no fabrica más estúpidos que cultos Porque no tienen valores Por ejemplo, yo que publiqué 60 libros soy igual que uno que no publicó nada Pero como está una página en internet y puede criticar, critica No, no hay valores, no hay padre Internet es un lugar sin padre Por eso que es peligroso Por eso que después existen los ciberacosos, los esto, esto Porque es un lugar sin padre Después utilizan el ser padre para un programa gratuito, lo quieren suspender Pero eso es tener un padre psicótico, un padre borracho Relacionado con esto Ahora proliferan los que se llaman poetas Y que escriben libros y tal Mi pregunta es Si es un fenómeno actual Si es algo que pasa en la actualidad O si ya en otros momentos Siempre hubo poetas que iban a ir al infierno Siempre hubo gente que escribía Que Dios lo pasaba al infierno, ¿no? Siempre Es decir, es como... La pregunta es como... ¿Bolugos hubo siempre? Sí, hubo siempre También en España Aunque no vengan en Aerolíneas Argentinas Están dedicados acá en casa Y sobre eso Es una manera Es una manera Esa boludez O esa proliferación Es una manera de ocultar A los buenos poetas Total La cultura es capaz de desenterrar a sus muertos Para ocultar lo nuevo Un poeta que no lo conocía ni su madre De golpe resucitado por la cultura Pero todo para ocultar a un nuevo poeta Que está surgiendo Pero digo, es lo que hacen En realidad es lo que están haciendo Con todas las fake news Con todas las noticias falsas Que intentan ocultar la verdad Digo, con la poesía pasa un poco lo mismo Porque es la que dice La que realmente cuenta la historia Es una de las peores dictaduras Que vivimos nosotros La dictadura de la prensa ¿Viste? Acá en España gobierna la prensa Que es amarillo a limón Si, pero el de la bandera Lo otro es amarillo de hijo de puta ¿Hacen lo mismo con el psicoanálisis? Lo reprimen, lo ocultan, lo apartan también Con todos los descubrimientos Lo que pasa es que con el psicoanálisis Están exagerando, ¿no? Están exagerando Porque En algunos países El psicoanálisis era Había un psicoanalista En cada sala De todos los hospitales En los testigos En ginecología En pediatría Un psicoanalista Que se ocupaba De ayudar a los médicos En la curación de los pacientes Lo que pasa es que España Perdí, pido perdón por la palabra España es un país muy atrasado Muy atrasado Atrasadísimo En todo ¿No? Guiados por Estados Unidos Que son tan bestias Que ahora contra los rusos Quieren prohibir a Dottoyevsky Que es el más grande escritor De la historia de la humanidad O uno de los más grandes Lo quieren prohibir Bueno Porque es ruso No era No se puede Pero, enaza Esto Esto que está pasando ¿Es una guerra Entre el capitalismo Y el comunismo? ¿O qué cojones Es una guerra Del capitalismo Contra todo el mundo No el comunismo Si no hay comunismo ¿Dónde está el comunismo? En China comunista Hay comunismo Pero no se mete En ninguna guerra No participó En ninguna De las 20 guerras Últimas Que hubo China no participó Por eso Ahora es La gran potencia mundial Por no haber participado En las guerras Sí señora No digo Que hay como un fantasma Del comunismo Que sigue todavía Desde los ancestros Sí, pero la gente ignorante Como le pasó a usted En el casino El otro día Que una señora al lado Hablando de la manifestación De las mujeres ¿Sabés lo que le dijo Alga? Esas comunistas Y era la manifestación De las mujeres Organizada por El ayuntamiento de Madrid Que del PP Creo, ¿no? Sí Pero la señora Sentada ahí Loca Chicótica Esas comunistas Pedro Lluvera dice La poesía nos hace libres La prensa nos hace esclavos Claro Sí ¿Qué dice eso? Pedro Pedro Lluvera Claro Muy bien Pedro Es así Es exactamente así Es exactamente así La poesía es una lucha Por la libertad Y la prensa Es una lucha Por la esclavitud Sí Eso sí Nosotros nos salvamos Porque tenemos un poeta Pero la gente No se salva No todos los grupos Tienen la posibilidad De tener un poeta dentro Oresti Garda Hace una pregunta ¿Quién? Oresti Garda Sí ¿Dónde vive? Va a ver Por dale Dice Los elementos en la escritura Siempre No Los elementos en la escritura Siempre se resisten Además de sentarse ¿Tiene alguna recomendación Para superar las resistencias En el mundo de la imaginación En sus diferentes modos Y etapas? Sí Psicoanalizarse Yo escribí antes Yo escribí antes de psicoanalizarme Pero el psicoanalisis Me abrió puertas Psicoanálisis abre puertas Y si no, no es psicoanálisis Hablando de mis aforismos Y lo de Porquía Para que vean lo que es el psicoanálisis Un gran crítico de arte Dijo que Porquía Abría una puerta Y te encontrabas Con cien puertas cerradas Un aforismo de amenaza Abría una puerta Y te encontrabas Con cien puertas abiertas Y eso es el psicoanálisis Está bien, lo escribí yo Pero Porque me psicoanalizaba Porque el psicoanálisis Sirve para eso Y si no sirve para eso No es psicoanálisis Si el psicoanálisis Me prohíbe Me dice No es psicoanálisis Sí Dice que es de Argentina ¿Qué? Que es de Argentina Hola, macho Y dice Gracias Me falta sentarme entonces Sí, sentarte Y agarrar un lapicero Una biromia Aunque más no sea Barata Y leer algunos poetas también Y acá dicen Y leer algunos poetas Que yo no te lo dije Pero es fundamental Fundamental Yo me acuerdo Que tenía un montón de libros Y además Escuchaba A el raro Camarón de la isla Y leía Césped Y leía todo Mezclado Tango Y después Fribía Nunca llegaba Pum Y me ponía Fribir No Primero Primero leía Porque eso era leer Escuchar tango Escuchar a Camarón de la isla Y leer Césped Y leer Pedro 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 Lo que pasa Que quiero aclarar Que por ahí Cumplí con todos los requisitos Y Dios te manda a ser boludo Y sos boludo Cumpliendo con todos los requisitos No asegura los resultados Por eso aconsejo Psicoanalizar Porque además de cumplir con los requisitos Hay que estar libre Hay que estar Sí Pedro Dice Los círculos de poder De los Estados Unidos Su élite financiera No tolera que haya países soberanos Pretende avasallar a todas las naciones Pero ni Rusia ni China se dejan someter Por eso se convierten en enemigos Sí, bueno Te quedaste corto, Pedro En realidad China y Rusia van a someter a Estados Unidos Lo están haciendo Bueno, China es la Económicamente ya lo hizo Se tiene la deuda No estoy seguro Habrá que averiguarlo Eso lo puede averiguar mejor si hubiera que nosotros Más rápido digo No, no mejor Parte de la deuda norteamericana Es por el capital chino Sí, sí Eso es así Se compró Estados Unidos Eso es comprar un país Para que no Yo cuando le di un consejo al Estado español Aconsejado por un chino extraterrestre Que me dijo Decirle al boludo que está gobernando Que nosotros con tres baúles de oro Pagamos toda la deuda española Yo fui con el consejo Y me dijeron Los chinos no Los chinos no Los chinos no Que tiene prejuicio que se jora Viste La verdad A mí los chinos no vinieron a ofrecerme tres baúles de oro Porque yo diría que sí 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 Bueno y los amarilla ¿No? Porque con tres baúles de oro Las cosas que haría ¿Te imaginas Marquesa donde te llevo? ¿O no? Uy, uy, uy Con tres baúles de oro Pues esa es la zona internacional Le hacemos caso al padre de Virginia Que dice que es mejor que baile y que cante Le hacemos caso y le hacemos bailar y cantar Claro Porque baile o que cante Él dice que mejor que le gustaba más cuando bailar ¿No? Sí No, no le dice Ah, perdóname No, que antes le gustaba más el baile Pero que ahora Ah, es que no sabe ahora Claro Uy, Dios No, porque le cantaste No, le canté No, le canté hoy Mis hermanos claramente se le encantan Cantá, cantá A ver si nos gusta a nosotros A ver Pero desde allí Que no somos tus hermanos No saben por qué decidirse No, no, ellos los hermanos lo tienen claro El canto Y mi padre decía que Que mira que a él le gustaba más el baile Pero a él no le gusta más el canto Lo sabe ¿Se ve? Sí ¿Está encendido? No sé si hace falta, eh El tipo El tipo se toca a la polla y dice Que no se le para, ¿no? Y dice Y ella le dice Es que pensamos diferente sobre el hombre Tú, querido, crees que el hombre es eso La polla, ¿no? Pero yo en realidad amo de ti la vereda La casa en que vivimos El jardín y la flor La posición social De ser una mujer casada ¡Gracias! con sí y no 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 Es el amas eterno, Andrés al ponte vecchio, Mápeno terminarno, Muestro coime tormento, O Teo, Vorrei morir. Mápeno terminarno, 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 ¡Se nos casa! ¡Que se nos casa! ¡Por fin! ¡Cumple 63 años! ¡Bravo! ¡Pues sí, el psicoanálisis! ¡Qué maravilla! Bueno, seleccione seis poemas, creo. ¿Qué? Seis poemas. ¿Está bien? ¡Lí uno, eh! Ondas de la luz. Ondas. Ondas de la luz. Sí. Desde la ventana veo el mar, y me asombro de la dulzura de sus olas, acariciando mi rostro, y cierro los ojos, y sigo viendo el mar, y tus ojos azules como mariposas que escapan hacia el futuro. Muy bien. Muy bien. ¿Otro? ¿Cuándo, Dani? Este es otro de Ondas de la luz. Ondas de la luz, dos. Dos. Ondas de la luz, dos. Se expanden las ondas de la luz rasgando el tiempo. ¿Quién se animará a mover las piezas? ¿Qué mano decidirá el movimiento? ¡Gigantes se mueven por la tierra y por el mar, y las letras se apabullan con tanto ruido sin sentido, y los hombres circulan tranquilos o temen según en qué parte del mundo les haya tocado vivir. Una pequeña niña de ojos azules nos mira preguntándonos si podrá crecer. Un hombre con barba blanca se sienta a su lado y sonríe. Las claves del pensamiento. El tiempo fabrica candelabros que desfiguran el rostro de la muerte. ¿Cuáles serán las claves del pensamiento que siga haciendo posible tu existencia? Arlequín desvencijado y roto, ajeno a las buenas costumbres, traes contigo miedo y soledad. Vete tan lejos como la historia te permita, no manches con tu seca sangre el continente que se quiebra por falta de amor. Muy bien. Casi poesía social. Sí. Vamos. Enlunados muslos Es un verso de Oliverio Llorano Caravanas van y vienen como ayer, como siempre. Cambian los rostros y el hambre, cambian los porqués y hasta cuándo. Lo que no cambia nunca son las pobres maneras de saludarse, la tristeza en los adioses y el miedo a nunca volver. Bueno. ¿Sabes que hay un movimiento feminista en España nuevo, no? Sí. ¿Eh? No. Porque dicen que ustedes son privilegiadas, porque me tienen encerrado. Ojo, ¿eh? Lo dijeron, ¿eh? Claro. Así cualquiera dijo una el otro día. Claro. Que no te compartimos. Y pensar que yo no hago nada, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo que no te compartimos o qué? Usted tiene sacada palabra. Dale. Rumbo al trabajo. Se comparte lo que se tiene, ¿no? Se cree que yo no lo escucho. Sí. Salí de mi casa rumbo al trabajo, el aire enrayecido, la luz apenas sin luz, la luz sin apenas luz, los hombros cayendo por el miedo y las chimeneas, ovillos que se comían en el cielo. Un niño corriendo gritaba, ¡Va a comenzar la guerra! Otro, unos años mayor, gritaba, ¡Hay una invasión y se teme una guerra! Una niña bajaba la cuesta en silencio con su muñeca en los brazos y una lágrima. Después no vino nadie. El silencio se llevó todo el aire. ¿Quién viene sin avisar? El suplito. ¿Quién viene sin avisar y me empuja sin nombrarme? ¿Quién viene sin avisar y me empuja sin nombrarme? ¿De qué está hecho mi destino si existiese? ¿Será tal vez mi voz la guardiana de mis deseos o será la que destruya los espejos y sorprenda el enrevesado juego del no saber? De la niña de los ojos celestes con el que era el abuelo que le preguntaba A pesar de la muerte por doquier a pesar de las intrigas del dolor y de los desencuentros a pesar de los sin razón y con razón y las razones o las sin razones estoy feliz porque he cumplido un año más ¡Bravo! ¡63! ¡Bravo! 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 Barleta, Carlos La Torre Magdalena Salamanca Ratziel Fulcanelli ¿Y qué dice? Que dice Felicidades Cruz y felicitaciones al señor Menaza y Mendizaba Lóscar dice Buenas tardes maestro había desactivado Facebook la activé para verlo y escucharlo maestro Mendizaba vos siempre activando y desactivando tened cuidado con la vecina que si te encuentras un día activado te complica la vida Carmen Salamanca también está Carmen Salamanca eso es Pedro también manda felicidades Silvi sí sí Mariví sí tengan cuidado con Silvi que se quiere casar conmigo ¿sabes que Mariví ayer se fue muy contenta y que dice que quiere aprender a cantar un tango para la próxima vez que le aconsejemos uno muy bien ¿qué le gustó? yo soy un progre reo sin cuentos ni leyendas no tengo quien me quiera sino un perro rabón mi única esperanza es pasarla en la castrera no tengo penas viejas ni preocupación observando que la gente rinde culto a la mentira es ese ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el tango ese? ¿sabemos? también como se llama vale luego vamos a buscar las estrofas un cachetazo no yo no lo preguntaban yo se le transmití la pregunta no pero por ahí un cachetazo ¿quién preguntaba? Olga hola ¿qué va a hacer? Olga ¿qué preguntaba? no que ¿cómo era el título? ¿por qué soy reo? ¿por qué soy reo? ¿por qué soy reo? ¿por qué soy negro? reo reo ¿qué quiere decir reo? reo quiere decir que se llama así ¿por qué soy reo? porque soy reo Mariví dice que está practicando el de suerte loca muy bien muy bien ¿qué tanto es? muy bien vale vale y Laura manda felicidades a Cruz gracias a todos al saberlo son más suertes yo le digo eso a la gente cuando dice que tengo suerte digo no mamá estudié mucho hoy hice una proeza total en el casino me vine con tres tickets y sin un centavo como tenía que tomar un taxi con diez euros para el taxi pero tres vales poderosos así que el que quiera ir me avisa no, que yo voy a dormir voy a descansar no, es mucho no, es mucho sí, es mucho negra estoy viejito estoy estoy muy viejito mamá Olga mi Olga 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 vos sabéis que hace una semana se dio cuenta cuenta que su nombre era ruso ¿no? claro ¿qué? todas las bailarinas todas las yo y yo se me enamoré ella porque llamaba Olga por mi relación con Rusia ¿no? yo cuando la vi digo Olga Olga, rusa dije y resulta que era campesina bueno las rusas también eran campesinas hay rusa campesina tiene razón una vez en el casino descubrí que una máquina estaba trucada ¿no? y hice un quilombo y los boludos me decían no, no lea la letra chica y le digo está trucada está trucada está trucada entonces como bueno doctor y yo doctor de los cojones yo soy un jugador y esa máquina está trucada y me fui y claro con el quilombo que había hecho se la pusieron hacia la máquina y estaba trucada estaba trucada el dueño la había trucado porque parece que son dueños de las máquinas ¿no? bueno no le había trucado la máquina a ver todos ellos vinieron con un vale de 500 euros para regresar sí a la medida hay que darse cuenta que una máquina era trucada presto atención y sí claro repetía repetía no la semana pasada yo había jugado daba la jugada máxima era 400 puntos pero pagaba por 400 puntos pagaba si acertaba pagaba 2000 y resulta que 400 puntos acertaba y te pagaba 1000 pero de mi mierda ¿qué hicieron con la máquina? a mí también un quilombo ¿qué quilombo que armé ese día? un ladrón me jugué a denunciar no, claro que te estén estafando ¿me entendés? un lugar donde ya es una estafa porque jugar es muy difícil ganar es muy difícil jugando ya y encima te estafan es brutal las preguntas fueron super tontas otra que dice Oreste Garda dice ¿es cierta la frase de San Martín a Belgrano? Don Manuel en mi experiencia hay dos cosas que nunca se acabarán en este país una son las hormigas y la otra son los tontos puede ser yo conozco otras cuando Belgrano murió creo que en el mar murió en un barco murió que este tipo un enemigo de él se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego eran todos poetas los argentinos por eso vacía Argentina muchos poetas si Pedro se hubiera fue estudiando a dos a dos o tres punitrudentes argentinos importantes famosos y resulta que los tipos escribían poesía además de ser lo que hacían sí escribí poesía es como cagar en la Argentina es una función que viene con el hombre yo te voy a decir y a defender que era tan grave un niño de dos años que no hablaba con un niño de doce años que no escribía y lo decía y lo hacía preguntaba a las madres me escribe a su hijo habla a su hijo porque yo ejercí de pediatra que es la especialidad de niños y usted cambiaría algo de su vida si tendría que vivir de nuevo no por favor pero si tiene ganas de contestar contente ¿cambiaría algo en su vida? de ahora en más sí claro que cambiaría de ahora en más lo que ya dice no pero de ahora en más sí cambiaría una vez sin dolores una vez de cinco estrellas sin espalda sin piel sin huesos yo de los huesos ando bien aparte del sarcoma ese que me estresí de vez en cuando ¿cómo va? bien grandes articulaciones pero yo tengo pocas grandes articulaciones entonces poco sarcoma cuatro pedro dice el argentino carlos cosio magnífico jurista y poeta viste y raziel fulcanelli dice eso de la máquina trucada también me pasó a mí en un bar jeje eso te pasa para ir a jugar luego vale y Oreste ah se me fue las relaciones sociales dice pasan por una cierta crisis con la actual situación social comparada con la época con menos medios de comunicación y más piropos en la calle ¿eh? ¿cómo? de Oreste ¿qué piropo? por ejemplo mucha teta para un par de huevos por ejemplo ¿qué piropo? ¿el piropo? ¿es un piropo? no no las relaciones sexuales yo me acuerdo cuando llegué cuando llegué a España me decían que no tenían sexualidad y yo les demostré en una conferencia maravillosa que no que tenían una sexualidad perversa que no se puede dejar de tener sexualidad la podés pervertir pero sigue siendo sexualidad no no hay manera de engañarla compañero la sexualidad a una mujer se la puede engañar a la sexualidad no se la puede engañar la sexualidad la sexualidad pronto llegará pronto llegará es interesante de hace una hora y media antes antes de las 7 no podía levantarme de la cama me acosté a dormir poco 20 minutos y después no me podían no podían no podían por nada del mundo no podían y de golpe me empecé a vestir y aquí estoy estoy casi para salir casi porque todavía no cabe si me pinchan un poco Silvi Lashon pregunta Silvi Lashon pregunta la poesía es una revolución inasible una revolución inasible no sabe que revolución inasible me suena raro me suena poético es decir que Menas hablaba antes de la revolución invisible la revolución invisible es decir es decir es una cosa este libro es bueno hay una crítica a este libro una entrevista muy buena que me hicieron en Buenos Aires las mujeres de Menasas las mujeres de Menasas ¿no? sí la de Metro se llama la Reusa sí Gemetro Florencio Florencia Gemetro Florencio ¿la quieres leer? ¿qué? ¿quieres que la leamos? ahora toca comer los aguchitos a ver había había carne pero también había cielo imposible imposible contarlo siempre hubo equivocación conmigo cuando era joven se pensaba que me la pasaba todo el día follando y yo cuando era joven escribía como un animal ocho, nueve, diez horas diario escribiendo y trabajaba también sí bueno eso lo hacía por vos querida para que no te faltara el pan bueno ni las panas ni las duritas ni las pinturitas ni las pinturitas le escribió un poema el día del padre ¿ah sí? a ver ¿lo leo? sí, dale leo ponete el micrófono hace calor ¿no? calor está muy abrigada ¿no, mamá? sí el soporte y el soporte yo te agarro ¿ahí? sí al que sigue siendo mi padre un año más tú siempre estás allí cuando es necesaria una palabra una mano para cruzar el río de la vida a pesar de tus años la juventud reside impertinente en tu mirada y la poesía te ama con más fervor pudiste enhebrar el goce en el ojo del esfuerzo he aprendido contigo padre el valor del trabajo el mío y el de otros el valor del trabajo esa llave de oro he aprendido a sostenerme en un pie en la cuerda floja de la vida porque el deseo es red aprendí de ti a ser mujer del siglo 21 mujer que se gana su pan y su verso que ama y ayuda a los que caminan a su lado que no agacha la cabeza orgullosa de ser aprendí a rodearme de amigas y amigos de amores de estrofas de poemas canciones y artículos científicos a ser un remolino que aventa los vocablos encontré hasta mi voz escondida en la musia porque ese no temerle a nada tuyo está en mí puso en mis músculos sus larvas de valentía de coraje de atrevimiento para aceptar el guante del duelo de la vida hermosa y reverente con arrogancia de sirena la enseñanza estaba allí tú la pusiste para todos no debes dudarlo hubo algunos que supimos tomarla otros están aún dudando de ese tesoro de palabras que algunos puedan no implica que puedan todos no me aconseja cada poema me manda seca práctica voy a estirar las piernas vamos a la poesía no se enamora nunca la poesía no se enamora nunca vivir acompañado no es un consejo es la única manera de vivir es la unión ¿qué hiciste? ¿me diste la mano? ¿quién se ayuda? bueno, gracias vivir vivir acompañado no es un consejo es la única manera de vivir y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella la poesía no se enamora nunca dos la poesía no se enamora nunca más sin embargo tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza su valentía su fuerza su poder tres hombre o madera no le importa el hombre debe ser ejemplo o novedad y la madera además de ser bella y delicada debe servir para la cuna o bien el ataúd mujer o ciencia no le importa la mujer debe ser ejemplo de libertad y la ciencia además de compleja y exacta debe poder amar el mundo transformarlo niño o maestro nada preguntará el niño debe ser ejemplo de crecimiento y el maestro más allá de enseñar a leer y escribir un día deberá detener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre flor o diadema todo lo sabrá la flor ha de ser bella y siempre morirá y la diadema además de brillar siempre aprenderá a apagarse cuando muera la flor estos son integrales me parece que te van a gustar estos son integrales estos son integrales estos son integrales esos que pagan bueno vino la integración integrativo no integral elefante elefante taciturno o caballos desesperados la poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir tendrá que estar acompañado y los caballos podrán volar y amar si quieren pero han de ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno trote y sometimiento y al detenerse el caballo en un poema todo el mundo querrá querrá verlo volar y si el poema fue escrito por un hombre caballo volará y al detenerse algo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá un doble espacio lleno de caballos al trote galopando detenidos volando arrebatados que lindo ese doble espacio bravo para que las enseñanzas no queden en el aire nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua os digo como final que es un comienzo alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio y ese verso quiero hacerles saber es para mí insuperable no se enamora no me come tu sabutito no me si no me no 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 Gracias. 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 Ay, me das un poco de agua. Qué rico. Aquí estamos de fiesta siempre, ¿venas? ¿De fiesta? Siempre. Es que esto es un... Encima a veces tengo algo que festejar. Creo que no, pero está muy rico. No tomate con nada. Está bien, ya. Está bien. Está bien. Está bien. Está rico. Un poco 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 rico. Fidra. Es como limonada, ¿no? Ah, no sé lo que es. Fidra natural. No lo sirve sin saber lo que es. Qué rico todo, ¿eh? Está muy bueno los hamburgueses. No, gracias. Alejandro. Cada vez más lindo, más lindo. Cada vez mejor, mejor. Estaría bien ir al casino, ¿ya? Vamos. Tengo muchos bailes. Mirá. Mirá. Uno, dos y tres. Muy bien. Menaza, tú vales mucho. Sí. Tú lo vales. Tú lo vales. Tú sí que vales. Me comería a trozar mucho, ¿eh? Voy. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿De jamón y queso te gustan? ¿Qué? ¿De jamón y queso está bien? No, de tomate. No, de tomate, no. No. El tomate no hay aquí. El tomate no hay aquí. El tomate no hay aquí. De plaga. Pero. En la cocina hay. Es una cumpleañera de incógnito Cumple, pero en un lugar indeterminado Te voy a sorprender con unos cuantos tangos, mirá Medallita de la suerte Que te llevo desde niño Y es tan grande mi cariño Como el miedo de perderte Yo nací para quererte Porque junto a mi cunita Te bendijo mi viejita Con el fuego de su amorita Increíble Y a punto fijo no sé Si el dolor que sentí Fue escuchando la voz de la nena O fue cuando miré A su vieja advertí Que lloraba en silencio su pena Ay, cieguita No te podré olvidar Pues me acuerdo de mi hijita Que también era silencio Y no podía jugar El de ayer era de la madre de Gardel ¿Qué? Ayer cantaste uno a la madre, ¿no? ¿Era de Gardel? Cuál, cuál No Uno que Elena quiere cantar a su mamá Estrofa de Betinotti De madre abandonada Que se quemaron grabada Ahora está muy bien, ¿eh? Pobre mi madre querida Era el día de hoy Por mi madre querida Cuánto disgusto le he dado Cuántas veces está escondida Llorando triste y vencida En un rincón La encontraba Es la madre de este mundo La única que nos perdona Con sentimientos bros Inventaron a la madre Realmente a los tangos Inventaron a la madre Que no sé si existe, ¿no? La mujer La mujer Las minas inventaron Nina que te manjo de hace rato Nina que te manjo de hace rato Perdóname si te vato Pero yo te vine a hacer Tu cuna fue en conventillo Alumbra agua que lo sé Justo a los 14 de abril Te peinabas a la moda Bueno, es una grosería esto, ¿eh? Así no puede ni caminar Los de jamón crudo Los de jamón serrano Son una barbaridad Al comerse uno de estos Y está Es que tiene un sabor como canela, ¿no? Es que tiene un sabor Es que tiene un sabor La ferencia Qué chorotija negra Unas palabras a discépolo Uy, qué grande que era Isépolo, ¿eh? Con tu cara tan larga y escondida Con tu cara tan larga y escondida Con tu careta pálida de clau Con tu rara sonrisa en tu tejida Oh, canta en la su nación Era grande de Isépolo Muy grande Muy, muy grande También era la mujer de Isépolo Sí Era linda La hizo Isai Era muy grande Ella, ¿no? Encantaba Igual que vos Que a los 82 Nosotros vamos a tener Nuestras frente Todas las de Isai Cantando Sobre el mármol Ah, Isépoloín se llama Isépoloín Sobre el mármol mojado Migas de media luna Una muchacha triste Que llora en un rincón Tu musa está sangrando Mientras se desayuna La vida no perdona Tiene compasión Un gran poeta, ¿eh? Sí Sí De Isépoloín Grande, pues Grande Entre los grandes Alejandra Está haciendo un sanguí Porque cuando uno tenía Bueno, oído Le decía Ya tenés oído Y si Como eran tuberculosos Escuchan más ¿Ah, sí? Trae una bolsa Por si alguien vomita Para que pueda seguir comiendo Sí, hay un sobre Para que una vez Pongámosle un sobre Pobrecita Hay un sobre Tengo un regalo ¿Dónde está? Bueno Yo tengo un billete 500 Vale ¿Hay que solo responder? Vale Después Son cerros de El oído, claro Sí, hay algo de verdad En eso de que los tísicos Escuchan mejor Ahí te dice Que los tísicos Escuchan mejor Los tuberculosos No tengo No tengo esa noticia Si hay gente Que los tímpanos Se ponen rígidos Y parece Que amplifican más El sonido O sea, además No lo sabía Enfermera un poco antigua ¿Ya no es? Muy poco En SIDA Se ven a uno ¿Cómo no sabías eso? Porque es una cosa ¿Qué te lo evita? Hay cosas que no sé ¿A qué te mandaste? Atento No sirve para nada Y no lo sabía La tuberculosis La tuberculosis también dio Una muy buena literatura En los tangos Tan a Margarita Gautiela De la camellia Que la camellia Con una mancha roca La que murió en París Todas Una época Donde habrá sido brutal ¿No? Claro Antes de los antibióticos Que han sido bastante recientes 1940 y pico El primer antibiótico Hasta en el barrio feliz Como en un tango Te moría Como tose la vererita Por las noches Paloma Como tosía Aquel invierno Al llegar Como un tango Te moría En el frío Boulevard Casi Se han pasado Casi Fueron Superutilizados Más utilizados Sí Todavía Sobreutilizados Yo estando en el hospital Una strepticemia El antibiótico El antibiótico por vena Se curó Dos días El antibiótico por vena Todo es según El antibiótico por vena Como lo usaba A ver Por lo visto lo usan en los criaderos de peces y de pollos y eso El antibiótico que lo usan en los criaderos de peces industriales y las ranjas de pollos y gallinas Y de gatas también Sí, los antibióticos de la pola no te cuento Calentándose las manos La maestría Ahora viene ¿Tango Bar? ¿Tango Bar? Sí ¿Verdad? No, viene también Tango Bar Pero una cachochita Yo fantasee comprar mesitas redondas y poner así como el patio de tango La verdad, eh Sí Y por lo menos ganamos con el whisky Servimos el whisky De eso se encarga normal La cantina ¿Qué hacemos? ¿Cortamos o seguimos? Kilo de la maestría Lo de la maestría amenaza De la maestría y yo Que no se encuentra mucho en la poesía occidental Es una cosa más de oriente, de confuncio, de los persas Eso de la maestría es novedoso aquí, ¿no? Sí ¿De dónde lo sacó? ¿Qué? Mamu yo creo Murió, ¿no? Sí Era el que decía que yo tenía influencia de dos poetas aves De... Del siglo XV, del siglo XVI No, ahora no me acuerdo el nombre Hoy leímos a Rumi Al poeta Rumi del siglo XIII Sufí 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 de Lucía Zapata Tornita de Manteca Mamá me da la teta Tornita de manzana Mamá no me da nada No, 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 no me da nada Si te haces y Alejandra No, no me da nada No, no me da nada No, no me da nada Todo está bien parecido Bueno, pero... Sí A ver si... ¡Ahhh! A ver, que hay que encender las velitas ¿Alguien quiere mocharlo? Bien, bien ¿Y alguien tiene que hacerle... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y quién es el corte parecido? ¿Eh? ¿Y alguien más o la... Ah, no, ahora bien, ahora bien Está en la cocina A ver Que venga a suplar las velas Y ya cortamos ¡Venga la del cumpleaños! ¡Frooo! ¡Frooo! ¡Cierto cumpleaños, boluda! ¡Hola! Ahí En la banqueta ¿Qué tal? Bueno, esto ya es muy... muy... Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Son ahí Son ahí Sí, ya... ¡Venga, a ver, a ver! Que soplen las velas y cortamos, ¿no? Exacto, sí Que lo fui... I... I... ...Feli... ¡Nada! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, broma! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¡adiós, adiós! ¡Nada el próximo domingo! ¡Nada que vemos nosotros! Chao, chao. Chao, chao.